Este es un tornillo del Samurai. Como veis, pues ha oxidado una mierda y es porque vienen pintados en negro y no son tornillos de acero inoxidable como esto. Esto es Bocafilis, estrella, y esto es para llave Allen. Ya he cortado uno, pero ¿cómo lo corto a medida? Cojo la cabeza del tornillo, las pongo en su medida y voy probando. Vamos a sacarlo un poquito y ahora os explico por qué. Ahí está. Voy a apretar un poquito más el S. ¿Por qué lo dejo aquí cuando sobra toda la cabeza? Sí. Pero lo que pierdo con el disco, que no me puedo pegar al gato, ¿vale? Me tengo que meter un milímetro hacia la derecha, hacia la cabeza. Y lo que voy a perder en el corte para allanar el filete de la rosca, pues es lo que estoy dejando de más. Así que lo corto, le repaso el filete de rosca y os enseño con la tuerca. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto, si lo hacéis con guantes, mejor, porque esto quema, ¿vale? Lo que pasa es que, como yo tengo aquí la regadera, meto el tornillo en agua y hasta luego maricarmen. Esto debería de hacerse con unos discos de amolar, de amoladora, unos discos de piedra. Pero bueno, también se puede hacer así. Yo os lo voy a enseñar. Esto es peligroso. No lo hagáis en casa porque los dedos no crecen. No lo hagáis en casa porque los dedos no crecen. Veis, bueno, pues ahora la distancia que podéis ver me queda, pues yo creo que no llega ni a un milímetro más. Entonces el tornillo pues lo tenemos cortado. Este es el viejo, con lo cual esta tuerca es el paso de rosca. Supongo que será 125. Y este es el que hemos cortado para que veáis. Que hay que volver a repasar. Repasamos otro poco. Ahora, como veis, entra. Si entra en la rosca, o sea, perdón, en la tuerca, ¿vale? Si entra en la tuerca, tiene que entrar en la rosca del coche. Vamos al coche. Y os lo enseño. Es el samurái, el arco central, este tornillo es el que tenía, ya veis como está, que está hecho una mierda. Entonces vamos a poner ese. Si entra en la tuerca, tiene que entrar aquí. Voy a por la carraca y la llave Allen. Bueno, pues ya tengo la llave Allen. Una llave Allen del autoclé D5, ¿vale? Ahí lo veis. Si entra en la tuerca, tiene que entrar en la rosca. Le hemos echado un poquito de tres en uno, ¿vale? Y de esta manera, pues vamos saneando la mierda esta que traen los coches estos. Bueno, pues las gomas se ajustan de aquella manera y todo es de aquella manera. Así es que ya tenemos otro tornillito en acero inoxidable cambiado. Lo hago ahora porque en verano es cuando quito la capota. Si lo quito en invierno, pues os imagináis la chupa de agua que puede caer y que lo tengo que hacer deprisa y corriendo. No me importa dejar el coche sin este tornillo porque lleva otros cinco o seis más por dentro. Ah, mira, allí se ven. Allí se ven que ya hemos cambiado uno. Ahí se ven. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí dentro hay otro. Aquí hay otro. Esta de la cerradura y un tornillo. Uno, dos, y dentro tiene otros. Eso. Uno, dos, tres y cuatro. En fin. Lo que os quería enseñar es cómo corto el tornillo y cómo lo repaso para que luego entre en la tuerca y en la rosca del coche bien. Así es que, que tengáis buen día y chao, chao.